La mariena hermosa de los aires Te espera el fruto de la verdad Forman estrofas y canciones vulgares Con la intención de prosperar Buscando la fuerza real Que proporciona el morder de la serpiente Brindan al son de las riberas lejanas Cuando el templo se anima vienen a cantar Esto suena brillante Esto sí, 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 suena brillante Las aves se echan a volar Sobrevuelan parques y ciudades El rayo de oro atravesará Los corazones sin preguntar Celebran y aplauden en los ritos y en las fiestas Vencen engaños con razón Cuando llegue el día de los juicios eternos A cada uno de los juicios eternos A cada uno le tocará Esto suena brillante Esto sí, 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 suena brillante